¡Ja, ja, ja! ¡Ya lo vamos a ver de nuevo! ¡Oh, entrenador! ¡Qué buena la noche! ¡Vemos bailando en la noche! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Dame un ritmo! 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 ¡Dame un ritmo ¡Suscríbete al canal! 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 sí 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 hermosa oh y feliz tu vida amor la vida la vida la vida la vida la vida mi vida mi vida mi vida es que es la naturaleza entre la seguridad nosotros nuestra ciudad libre de tu imaginación y sobramos luchan que ni dei del sol le tengo cosas una vida en tierra por decir la guerra en mi aventura amor, sin voz de la naturaleza nos estemos aquí por amor y me lesa 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 Por amor y de leza Por amor y de leza Por amor y de leza Por amor y pobre y de leza ¡Gracias! 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 ¡Por amor y belleza! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Andale. 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 Eres muy caliente Eres muy caliente Eres muy caliente Hey amigo ¿A dónde vas? Hey compañero Ven conmigo Hey amigo Ven conmigo Ven conmigo Esto es ritmo Hey amigo Esto es Esto es disco Gira Esto es disco Gira Esto es disco Gira Esto es disco Gira 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 Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga. Venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. ¡Suscríbete al canal! 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 Súbelo, baila mi sol Que calor, tumbados en la arena Sabeando frutas, que bueno es tu sabor Y dame mambo, tumbando el sol, bailando Con mucha nena linda, goza más del amor Bailando bajo el sol, 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 sol Y mira que calor, oh, oh, oh Yo sé tu bailador, oh, 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 oh Mueve tu cuerpo, dale Mueve tu cuerpo y sigue el flow, 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 flow Bailando bajo el sol, 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 sol Yo miro que calor, oh, 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 oh Yo sé tu bailador, oh, 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 oh Mueve tu cuerpo y sigue el flow, 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 flow Bailando bajo el sol, 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 sol Yo miro que calor, oh, 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 oh Yo sé tu bailador, oh, 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 oh Mueve tu cuerpo y sigue el flow, 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 lo ¡Suscríbete al canal! 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 No pares de bailar Porque el barrio está gritado Fuera de control, sube el volumen Y vamos a meterle tonto Se rompí la cerveza Se vuelve el rumbo, sube el volumen Y vamos a meterle tonto Sigue tu velo Y vamos a meterle tonto Sigue tu velo Y vamos a meterle tonto Sigue tu velo Sigue tu velo Sigue tu velo Sigue tu velo Y vamos a meterle tonto Sigue tu velo 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 Con la mano pa'arriba Vamos a darle del fondo